Música Bratislava, capital de Eslovaquia a orillas del Danubio, es una pequeña y encantadora ciudad. Su casco antiguo se puede recorrer a pie y perderse por sus calles es descubrir su historia, sus gentes y sus costumbres. Música Empezaremos visitando el Palacio Primacial. Es un palacio clasicista construido en el siglo XVIII, que actualmente funciona como la sede de la Alcaldía de Bratislava. Música Bratislava cuenta con varias estatuas de bronce repartidas por sus calles. Y hay una en particular que representa al hombre en el trabajo, el cual parece salir de una alcantarilla para contemplar el pasear de la gente por su casco antiguo. Música Realizada con todo lujo de detalles y con uso frecuente del mosaico. La iglesia azul es uno de los mejores ejemplos del Art Nouveau Sagrado de Europa. Música Se cerró a todo el tráfico en el año 2013 y en el año 2015 el puente fue reemplazado por uno nuevo para peatones, ciclistas y una nueva línea de tranvías. Música En la Plaza del Mercado se encuentra el Ayuntamiento Viejo, que lo forman un conjunto de edificios de diferentes estilos arquitectónicos. Música Destaca la torre de estilo barroco y su tejado de azulejos de colores. Música Desde el año 1868 es la sede del Museo de la Ciudad. Música Frente al Ayuntamiento, en el centro de la plaza, se encuentra la fuente de Maximiliano. Llamada así por ser Maximiliano II, rey de Hungría, quien ordenó su construcción en 1572 para suministro público de agua. Música Al final de la plaza Viesdoslav se encuentra el Teatro Nacional Eslovaco. Fue fundado en 1886 en estilo renacentista. Decorando la portada podemos ver los bustos de Goethe, Shakespeare, Leeds o Mozart, entre otros. Frente a la portada del Teatro Nacional, se alza una fuente del siglo XIX, con un tema clásico griego. Gamínides volando sobre Zeus en forma de águila. Música Catedral de San Martín Es una iglesia gótica de tres naves del siglo XV y es la actual iglesia de la coronación. Una réplica dorada de la corona está colocada en la parte más alta de la torre de la catedral, a una altura de 85 metros y con un peso de 150 kilos. Sirve como recordatorio de su época gloriosa. La antigua casa de farmacia de Bratislava es uno de los edificios más originales y hermosos de Bratislava. Se cerró en los años 90 del siglo XX y su interior original fue vendido. En lo alto de una colina a las afueras de la ciudad se encuentra el Monumento de Guerra de Slavin. Es un monumento levantado en homenaje a los soldados soviéticos caídos en la Segunda Guerra Mundial. Fue inaugurado en 1960 y ha sido declarado Monumento Cultural Nacional. En el parque que lo rodea se encuentra el cementerio, con 6.845 cuerpos de soldados caídos en los combates por la liberación de la ciudad. Hecho que se produjo el 4 de abril de 1945. Flanqueado por una torre en cada una de sus cuatro esquinas, el castillo de Bratislava es sin duda el monumento más representativo de la capital. En parte, se encuentra rodeado por una muralla y situado en lo alto de una colina a orillas del Danubio, desde donde se pueden contemplar unas vistas panorámicas de la ciudad. El primer castillo construido data del siglo X. En los siguientes siglos el castillo se reformará varias veces debido a los continuos ataques sufridos en sucesivas guerras. El castillo fue la antigua sede de la monarquía húngara y hoy es el símbolo de Bratislava y sede del Museo de Historia. Cerca del Danubio, en el centro histórico, se encuentra el edificio Reduta Bratislava, de estilo barroco y construido en el año 1773. Es la sala de conciertos de la Orquesta Filarmónica Eslovaca. En una noche despejada como la de hoy, las vistas desde la plataforma del Puente Ufo, a una altura de 95 metros, son impresionantes. Solo se escucha el ruido del viento. Una vez en tierra firme y para terminar el día, procede un relajante paseo por el centro histórico de la ciudad de Bratislava. Palacio Grasalkovich Este palacio de verano de estilo rococó del siglo XVIII, solía ser conocido por su rica vida social y por la actuación en él del famoso compositor Josef Hyde. Desde 1996, este palacio es la residencia del Presidente de la República Eslovaca. La Iglesia de la Santísima Trinidad fue construida a principios del siglo XVIII, siendo el mejor ejemplo de estilo barroco de la ciudad. A través del pequeño puente del siglo XVIII, flanqueado por las estatuas de San Miguel y San Juan, llegamos al centro de la ciudad. La Puerta de San Miguel es la única superviviente de las cuatro puertas que tuvo Bratislava en la época medieval. Acoge la exposición de armas y restos medievales del Museo Municipal. Al inicio de la calle se encuentra la farmacia más antigua de la ciudad, con la langosta roja como emblema. La terraza superior de la Torre de San Miguel, con 51 metros de altura, ofrece unas fantásticas vistas de Bratislava y su casco antiguo. En este punto, terminamos nuestra visita a Bratislava.